Luego de pasar su primera noche recluido en la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, una de las primeras visitas que recibió al burguer que compré este sábado, fuera de una persona que se identificó como un amigo de infancia, quien calificó lo ocurrido como una tragedia para ambas familias y la sociedad. Es un hecho fortuito que ocurrió tan repentinamente, que tal como decía una frase célebre, el hombre es él y su circunstancia, de manera que uno en la calle realmente no sabe con qué se va a encontrar y en qué momento. Él está dispuesto a enfrentar la justicia, no digamos reconocer lo que sucedió, porque ya eso lo va a determinar el tribunal cuando valore y justiprecie las pruebas que habrán de presentarse. Al burguer que compré se entregó voluntariamente la noche del viernes, luego de ser señalado como la persona que mató al animador deportivo en un hecho ocurrido a la madrugada del jueves en un negocio de comida rápida. Está muy compungido, afectado, porque esto es un asunto que ha afectado a la sociedad dominicana, es un asunto donde lo que invita es la reflexión. Yo entiendo que no es momento de hablar de estrategia ni de nada de eso, sino más bien de reflexionar sobre lo sucedido. Pudimos verlo, él está tranquilo, pudimos apreciar los golpes que tiene, los golpes que recibió ciertamente, son evidentes y tal como le dije, es muy lamentable. En declaraciones ofrecidas, el expresidente del organismo antinarcóticos reconoció que perdió la razón luego de que Duncan lo golpeara sin mediar palabras porque creyó supuestamente se estaban burlando de él. De acuerdo con el informe preliminar de la policía, el incidente inició por una discusión entre ambos mientras se encontraban en el parqueo del establecimiento ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Betancourt. Se recuerda que el expresidente de la DNCD fue mencionado en el caso Coral, señalado de formar parte de una supuesta coalición de funcionarios que encabezaba Adán Cáceres Silvestre, exjefe de la escolta del expresidente Medina. El ambiente este sábado en los pasillos del Palacio de Justicia es de completa calma y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción en su contra. Aris Peltré, Noticias S.N.